Pero después de eso, viene la segunda parte, y viene lo del Insabi, y es qué barbaridad. ¿Cómo van a desaparecer el Insabi? Ya desaparecieron el Seguro Popular, como si el Seguro Popular hubiese sido la panacea si hubiese resuelto el problema de salud, cuando el Seguro Popular servía básicamente para permitir que se robaran el dinero dedicado a la salud, políticos corruptos, sobre todo en la compra de medicamentos. Eso ni era seguro ni era popular, pero ahora a defender el Seguro Popular. Tengo una información que ojalá se pueda demostrar, de que la esposa del que era secretario de Salud de Fren, en ese tiempo, que se creó el Seguro Popular, vendían medicamentos. Y vendían un medicamento que luego Cofepris tuvo que prohibir, porque supuestamente era para bajar de peso. un diurético, un diurético, dañino. Eso era el Seguro Popular. Diez empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas, caducas, adulteradas, con sobreprecios. ¿Por qué estamos llevando a cabo esta reforma? Porque se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud, que como otras áreas del gobierno estaba infestada por la corrupción. Imagínense lo que hicieron con el Issste. Estuvo ahí en el Issste la maestra del Vester. Bueno, ella fue la que impuso a Yunes, exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se quedaron a saquear hasta para hacer un análisis de sangre. Había que ir a un laboratorio privado. Todos los servicios subrogados, subcontratados, el Issste lo dejaron como un cacarón. Nada es del Issste. hasta los quirófanos. Ahora que estamos buscando integrar todo, recuperar lo público frente a la privatización, nos dice el prestador de servicio pues no se pueden llevar este quirófano. o no pueden usarlo porque no sólo es el quirófano, la instalación eléctrica también es mía en el hospital. Bueno, ¿qué estamos haciendo? fortaleciendo al Issste para dar un buen servicio a maestros, a los servidores públicos. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciendo al Seguro Social como nunca para dar un buen servicio a los derechohabientes. ¿Qué estamos haciendo? Creando un sistema de salud pública para atender a los que no tienen seguridad social con el modelo INSS Bienestar. A la